Mamá, ¿por qué estás triste? No estoy triste, mi amor. Solo un poco cansada. Ay, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, linda? ¿Antu? ¿Qué tal? Vane, termina la tarea en tu cuarto, porfa. Camilo, lo he estado pensando mucho ahí. Quiero que te vayas de la casa. Quiero el divorcio. Te estás precipitando, Antonella. Tenemos que hablar las cosas con calma. Yo no tengo nada que hablar contigo, Camilo. No quiero que me convenzas de nada. Quiero que te vayas. O sea, que no quieres aclarar nada. ¿Aclarar qué? ¿Aclarar qué? Yo sé muy bien lo que siento. Tú no me amas. No me respetas. Me engañas. Me ocultas cosas. Y nada de lo que digas ahora va a cambiar eso. Durante un montón de tiempo me he esforzado. Me he hecho la tonta. Hasta me volví loca, espiándote. Eso es denigrante para mí, ¿lo entiendes? Escúchame una cosa, cálmate. No, Camilo. Yo ya no confío en ti. No te veo como antes. Solo quiero que te vayas, por favor. Te lo ruego. ¿No me haces otra opción? No, no te doy otra opción. Me parece que si nos separamos va a ser por una estupidez. Antonella, por favor, quítate esa idea de la cabeza. Yo no tengo ningún amante. ¿Te pregunté si habías tenido algo con esa mujer y fuiste incapaz de responderme? Porque me tarantaste. Me tomaste desprevenido. Eso fue todo. Bueno, muy bien. Te lo pregunto ahora nuevamente. ¿Tuviste algo que ver con esa mujer? ¡No! No te creo. Tú sabes que tu mamá y yo hemos estado discutiendo mucho últimamente, ¿no? Y eso no le hace bien a nadie. Por eso hemos decidido darnos un tiempo para pensar mejor las cosas. Así que me voy de la casa por un tiempo, mi amor. ¿Se van a divorciar? No lo sé. El papá de Fabricio le dijo a su mamá que sí iba a tomar un tiempo. Y nunca más regresó. Bueno, mi amor, asumo que cada familia es diferente, ¿no? ¿Y tienes otra novia que es más bonita que mamá? No. No tengo otra novia. Mi amor. Te prometo que voy a venir a visitarte todos los días y vamos a salir más que antes. Prometido. Besito. Besito. Ven, mi amor.